Quiere más beneficios amigo mío para tus hijos y tu familia Jesús Serrano se compromete a estar contigo Es candidato a diputado por el partido azul y blanco distrito 11 cuenta contigo querido amigo Quiere más beneficios amigo mío para tus hijos y tu familia Jesús Serrano se compromete a estar contigo Es candidato a diputado por el partido azul y blanco distrito 11 cuenta contigo querido amigo Si así lo quieres, confírmalo, sé diferente, elígelo, sé diferente, apóyalo, sé diferente, vamos a ganar Confírmalo, sé diferente, elígelo, sé diferente, apóyalo, sé diferente, vamos a ganar Me gusta, me gusta ser diferente, me gusta servirte bien, bien Con Josefina vamos pa' arriba, unidos todos, México arriba Con Josefina, México arriba, votemos todos por Josefina Josefina presidenta Votemos todos por Josefina Josefina presidenta Con Josefina vamos pa' arriba, unidos todos México arriba, con Josefina, México arriba, votemos todos por Josefina Josefina presidenta Josefina presidenta Votemos todos por Josefina Quiere más beneficios amigo mío para tus hijos y tu familia Jesús Serrano se compromete a estar contigo Es candidato, es candidato a diputado por el partido, azul y blanco distrito, once cuenta contigo, querido amigo Si así lo quieres Confírmalo, sé diferente, elígelo, sé diferente, apóyalo, sé diferente, vamos a ganar Confírmalo, sé diferente, elígelo, sé diferente, apóyalo, sé diferente, vamos a ganar Me gusta, me gusta ser diferente, me gusta servirte bien, bien Música Quiere más beneficios amigo mío para tus hijos y tu familia Jesús Serrano se compromete a estar contigo, es candidato a diputado por el partido, azul y blanco distrito, once cuenta contigo, querido amigo Si así lo quieres Confírmalo, sé diferente, elígelo, sé diferente, apóyalo, sé diferente, vamos a ganar Confírmalo, sé diferente, elígelo, sé diferente, apóyalo, sé diferente, vamos a ganar Me gusta, me gusta ser diferente, me gusta servirte bien, bien Quiere más beneficios amigo mío para tus hijos y tu familia Jesús Serrano se compromete a estar contigo, es candidato a diputado por el partido, azul y blanco distrito, once cuenta contigo, querido amigo Si así lo quieres